El frío que se quita en nuestra vida El frío que se quita en nuestra vida El frío que nunca cesará El frío que nunca cesará Tu amor es eterno, siempre me sustentará Este amor a las relaciones experimentará El amor es un frío que nunca cesará El frío que se quita en nuestra vida El frío que se quita en nuestra vida El frío que se quita en nuestra vida Tu amor es eterno, siempre me sustentará Este amor a las relaciones experimentará Y así es Tu amor Vamos con aquella princesa Y todo el tiempo Zu amor Se rumbo en un frío Así es Tu amor Vamos con aquella princesa Y todo el tiempo Zu amor Se rumbo en un frío ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!